La hermana de la fenecida estrella Michael Jackson, Janet Jackson, ha revelado cómo fue verdaderamente la relación entre ella y el famoso artista. La menor de los 10 hermanos Jackson acaba de presentar una serie documental autobiográfica que lleva su nombre y es allí donde realiza las revelaciones más inesperadas sobre su vida. Según expuso, de niño fue un hermano muy especial, cómplice, divertido y protector, pero en 1982, con la llegada del éxito Thriller, la buena relación cambió para siempre. La relación entre ella y Michael Jackson durante los primeros años de su vida fue estrecha y de mucha complicidad. Sin embargo, asegura que todo cambió en 1982 cuando Michael se convirtió en la figura más importante del planeta tras el lanzamiento de Thriller. A pesar del distanciamiento entre ellos, Janet siempre estuvo cerca del rey del pot, incluso en los momentos más álquidos, cuando tuvo que enfrentar la acusación por acoso sexual. Desde su niñez, Janet creció a la sombra de Michael, Jackie, Tito, Germany y Marlon, los integrantes del exitoso grupo Jackson Fight. Siendo muy niña, al igual que ellos, comenzó su carrera artística, siempre bajo la represiva supervisión del estricto padre y al igual que Michael, comenzó a luchar desde muy joven con su imagen corporal. Recuerda que a pesar de llevarse muy bien, Janet se convirtió en víctima de sus burlas. Hubo momentos en que Mikey solía burlarse de mí y llamarme con apodos descalificativos. Él se reía de eso y yo también, pero en ese momento había un lugar en el interior en el que esas palabras dolían. Cuando alguien te dice que eres demasiado pesado, eso te afecta. Recuerda a Janet. En 1995, Janet ya se había convertido también en una estrella de la música pop y grabó junto a Michael Jackson la canción y el videoclip de Scream. Michael grabó las imágenes de noche y yo de día. Su compañía discográfica había bloqueado su set para que no pudiera ver lo que estaba pasando. No me querían ahí. Rememoró la cantante. Eso realmente me dolió porque sentí que estaba luchando contra él, no con él. Quería que se sintiera como en los viejos tiempos entre él y yo, pero no fue así. Los viejos tiempos habían pasado hacía mucho. Gracias. 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 Gracias.